Rajoy sigue con su agenda como si nada. Me encuentro muy bien, muchas gracias, vamos. El presidente le quita dramatismo a la agresión que sufrió anoche. No quiere que nadie saque conclusiones políticas de esto. Ya pasó, es decir, no hay que darle más importancia que la que tiene. Somos un pueblo civilizado, tranquilo y moderado y hay de vez en cuando la excepción que confirma la regla. Esta mañana tocaba desayuno político en Barcelona. Rajoy llega con gafas nuevas, entre reforzadas medidas de seguridad y muchos aplausos. El conde de Godó le recuerda el brutal golpe, pero Rajoy insiste en quitarle hierro. Ya de hecho ayer pude luego celebrar un acto electoral. El único problema que tenía es que las gafas se habían roto y sin gafas es complicado leer, con lo cual hablé. El equipo del presidente le ofreció suspender ese mitin, pero él se negó. Sin gafas acudió para tranquilizar a los suyos. Yo me encuentro estupendamente. La única referencia a lo que acababa de pasar la hizo en tono de broma. Pegué carteles y muchos, cuando se pegaban, y aún ahora se pegan, en la provincia de Pontevedra. Muchos. Y hoy ya deja claro que no piensa alterar los planes de lo que queda de campaña. ¿Va a seguir dando paseos, presidente? Sí, 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 sí. No tenemos por qué cambiar en absoluto nuestra forma de hacer campaña, porque haya una excepción que confirma la regla general del civismo. ¿No le ha cogido miedo a los selfies? No, no, que va, que va, que va. Ya lo demostró anoche, siguió haciéndose fotos y repartiendo besos por la calle, como si nada.